por favor escuche el tema de esta palabra que es no desaproveches el tiempo cuál es el tema no desaproveches el tiempo estuve estudiando la biblia y me di cuenta de algo interesante me di cuenta de que Jesús lloró dos veces de las que se tenga registro exactamente vemos que lloró en Juan 11 verso 34 donde la biblia dice y dijo donde le pusiste le dijeron señor ven y ve entonces dice Jesús lloró ahí dice Jesús lloró entonces dijeron los judíos miren cuánto le amaba en esta ocasión Jesús lloró por un gran amigo que tuvo en el tiempo que duró aquí en la tierra ese amigo se llamaba Lázaro y la biblia dice que cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro lloró por su amigo esto es interesante porque a veces hay personas que tienden a reprimir el llanto y le voy a decir algo señores en serio hay tiempo de llorar y el llanto hace bien en serio porque libera cosas que tienen que salir a veces y yo le tengo que decir que aún en el lloro Dios trata con nosotros hay a veces personas que basados en una super fe incluso cuando una persona pierde un ser querido le dice que no llore y eso no es bíblico porque Jesús lloró y él sabía que Lázaro iba a resucitar y aún así lloró entonces cuando hay que llorarse llora señores lo que nosotros tenemos que hacer es no darle al lloro más tiempo del que le corresponde porque así como hay tiempo de llorar hay tiempo de dejar de llorar así que los momentos de llorar así que los momentos de lloro hay que vivirlos de hecho la biblia dice que hay que llorar con los que lloran pero repito tú no puedes hacer extensivo el tiempo del luto porque hay tiempos y hay tiempos tú tienes que entender cuando Dios te dice en un momento determinado ya deja de llorar ya no traigas a este nuevo tiempo tu luto de atrás porque ahora voy a cambiar tu lamento en baile y te voy a ceñir de alegría escúcheme a alguien hoy Dios le dice aquí voy a cambiar tu lamento en baile y te voy a ceñir de alegría hay tiempo de reír y hay tiempo de que de llorar nunca le diga a una persona que acaba de pasar por una situación de dificultad no llores déjala que llore y ore por él y si usted tiene que llorar con él o con ella también llore con él o con ella no podemos reprimir sentimientos hay que dejarlo salir señores en serio en serio el lloro hay que dejarlo libre de hecho la biblia dice que el salmista lloraba en muchas ocasiones y Jesús como dije en un principio lloro lloro y lloro en juan 11 34 y además escuche esto me marcó mucho leer el tema de otra versión porque siempre le digo a la iglesia consulten otras versiones a veces hay mucha riqueza en el texto que no es que no está en la reina valera pero que de alguna manera así se fortalece cuando nosotros visitamos otras versiones y precisamente vengo de revisar otra versión específicamente la pdt palabra de dios para todos en lucas 19 41 en adelante donde dice cuando llegó cerca y vio la ciudad lloro por ella y dijo si tú supieras hoy lo que corresponde a tu paz pero ahora no puedes verlo porque vendrán días cuando tus enemigos levantarán cerco contra ti te rodearán te estrecharán por todas partes te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu supervisión dice la pdt esto me llama mucho la atención porque decir que Jesús solo lloro frente a la tumba de su gran amigo Lázaro y también por la ciudad que no supo identificar el tiempo por la ciudad por no saber identificar el tiempo Jesús lloro ahora usted dirá pero que es la grandeza o cuál es el problema de que no sepan identificar el tiempo lo que pasa es que es mejor que tú no sepas qué hora es en tu reloj a que tú no sepas qué hora es en tu propósito dicho esto el término tiempo tiene dos implicaciones en el original griego está el término cronos que tiene que ver con todo el tiempo que se cuenta el crono de donde podemos decir que el día tiene 24 horas que cada hora tiene 60 minutos que cada minuto tiene 60 segundos eso es crono de ahí sale el término cronograma cronómetro crono tiempo contable tiempo contado pero también está el kairos el tiempo kairos o el tiempo oportuno repito es mejor que tú no sepas qué hora es en tu cronos a que tú no entiendas qué hora es en tu kairos el problema aquí no es que Jesús está llorando porque Jerusalén no sabe el tiempo cronos ese no es el problema es que Jerusalén no entiende su tiempo kairos aleluya y le voy a decir algo hoy Dios lo trajo a usted aquí hacer que usted entienda en qué tiempo de su propósito usted está y si usted está preparado para que Dios hoy le entregue esa revelación vamos dele mejor el aplauso al rey de reyes y señor de señores alguien dice dígale a su hermano ahora mismo agárrate que Dios te va a hablar Dios no está limitado por el tiempo como pastora no la biblia dice en el libro de Isaías capítulo 57 verso 15 que él es el alto y sublime el que habita la eternidad a Dios el tiempo no lo limita él no él habita la eternidad de hecho la biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día porque él no está limitado al tiempo sin embargo él a nosotros nos limitó al tiempo y por causa de nosotros él se circunscribe al tiempo si vemos en la biblia el libro de Génesis yo quiero que usted lo vea conmigo Génesis 1 14 dice dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años el señor estableció lumbreras en los cielos dígase sol y luna que son las que de alguna manera procesan el tiempo y nos dan un sentido del cronos que hora es aquí en República Dominicana o en qué tiempo estamos exactamente día o noche porque usted lo sabe nosotros podemos saber aunque no exactamente decir bueno son las 8 y 15 por la oscuridad usted sabe que es noche o usted puede decir está cayendo la noche si o no usted exacta es más espérate hay gente que no tiene el reloj a mano ni tiene de dónde ver la hora y cuando comienza a ver el sol ocultando se dice tienen que ser casi las 6 aleluya porque porque según lo que ven ellos se ubican dentro del cronos y el señor dice que bueno que te lo enseñaron en la escuela que bueno que te enseñaron la horaria la minutera la secundaria excelente ahora lo que quiero que tú aprendas a ver es el reloj de tu destino no déjame decirle a los 15 que entienden lo que Dios va a hacer en estos días que faltan del año hay gente que el año le tiene que entregar algo todavía déjame explicártelo hay gente que el cañonazo no le va a sonar hasta que lleguen las cosas que Dios dijo que tú vas a ver en este año prepárate que hay gente aquí que de verdad la van a llamar Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender porque lo que él dijo se va a cumplir por encima de lo que tú ves y yo estoy muy consciente de que hoy estamos aquí a 6 a 6 de diciembre yo estoy muy consciente de eso y estoy súper segura de lo que acabo de decir en estos días que faltan hay personas que van a ser mudadas a otra cosa algo se va a romper en tu vida algo anota la fecha anótala algo se tiene que romper no va contigo al año 2024 hay un proceso de transición no sólo según el cronos todo el mundo sabe bueno estamos en el último mes del año diciembre el mes 12 no estoy hablándote sólo de eso estoy hablándote de una transición en tu kairos Dios me dijo que le diga a esta iglesia y obviamente a todos los que están aquí hoy que creo que si Dios te permitió llegar aquí hoy a este servicio es porque esta palabra tiene tu nombre así es que dile a tu hermano Dios te va a hablar te dije vamos dile Dios te va a hablar te dije el libro de Eclesiastes capítulo 3 verso 1 déjeme volver a leerlo con usted dice todo tiene y todo lo que se quiere debajo del sol tiene vamos a verlo otra vez todo tiene y todo lo que se quiere debajo del sol tiene tiempo de nacer y tiempo de morir verdad tiempo de qué de nacer vamos a quedarnos ahí y tiempo de qué tiempo primero de qué y después tiempo de tú no te puedes morir cuando es tiempo de vivir hay gente que se está muriendo cuando tienen que estar viviendo y si tú crees que yo estoy hablando de una muerte física te equivocas hay gente que han dejado que su proceso su prueba la batalla que tienen les mate su esencia y hoy hay una resurrección de esencia aquí te lo voy a profetizar Dios mío lo mando al norte al sur al este y al oeste resurrección de esencia aquí hoy esa malicia que te ha querido estancar a ti que te ha querido hacer vivir por debajo de tu potencial en Dios que te ha querido mantener seco cuando tú tienes que estar lleno del aceite de la unción de Dios se va a quebrar aquí hoy alguien lo cree alguien lo cree tiempo de nacer yo siento a mi padre tiempo de nacer y tiempo de morir y hay algo aquí que yo estuve meditando en la en la tarde de hoy yo decía Dios mío es increíble a ver a ver las mujeres los médicos la gente conocedora aquí que sabe un embarazo dura nueve meses verdad en su sano proceso estamos hablando de su sano proceso si lo vamos a ver en términos de semana creo que está entre 39 a 42 semanas por ahí verdad más o menos el tema es que escuche lo que pasa todo tiene su tiempo todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir cuando una mujer sale embarazada los primeros tres meses de embarazo son de riesgo las mujeres que han estado embarazada y tienen buenos doctores que la orientado sabe que te dicen tú tienes que cuidarte más que nunca en estos tres primeros meses porque es el proceso de la formación si usted dice yo estoy embarazada a los tres meses y está embarazada está embarazada a los tres meses estás embarazada tan embarazada como lo estás a las 39 semanas el problema aquí no es el embarazo el problema de un embarazo de 10 semanas de 12 semanas al embarazo de 39 semanas no es el embarazo porque está embarazada a los tres meses así como está embarazada a los ocho meses y medio o a los nueve está embarazada está embarazada está embarazada el problema es que no es lo mismo hablar del producto del embarazo a los tres meses que hablar del producto del embarazo a los nueve meses dependiendo del valor tiempo o se celebra una muerte o perdón o se lamenta una muerte o se celebra una vida déjame ver en inglés se llama miscarriage que eso quiere decir un aborto por temas de tiempo si una mujer dijera bueno yo estoy embarazada pero yo quiero mi bebé ahora los tres meses tú lo puedes sacar de ti pero lo matas por el tema del factor tiempo porque entre un bebé de tres meses a uno de nueve meses no es el problema no es el embarazo el problema es esperar el tiempo del desarrollo de ese bebé y hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí que no ha entendido que el problema de tu kairos el problema de tu kairos no es que tú no estás embarazada o embarazado de gloria estás embarazado el problema que hay kairos que no son para que el bebé salga todavía pero siguen siendo kairos entonces cuál es el kairos de un bebé a los tres meses que la mamá tome ácido fólico bájate a tomar ácido fólico cuídate aliméntate bien edúcate ese es tu kairos de educarte cómo tú puedes cuidar bien ese bebé en los seis meses que te faltan dentro de tu vientre y cuando salga fuera de él ese es el kairos del aprendizaje del estudio de tomar vitaminas para que tu bebé reciba los nutrientes eso es kairos porque tú no tienes que estar educándote de todo eso si tú ni siquiera todavía te ha casado la estación presente te trae la instrucción necesaria y todo responde a un kairos un tiempo oportuno que no es el de tener el bebé es el de prepararte para recibirlo pero alguien pudiera decir ay mi tiempo no ha llegado que tu tiempo no ha llegado tú estás en tu tiempo hay gente que está orando por tu estación porque no tiene la forma de quedar embarazado lo que pasa es que tú todavía no has entendido que dentro del embarazo hay tiempos que hay que agotar para que el bebé se pueda desarrollar déjame ahora llevarlo a ti hay gente que Dios las embarazó de un proyecto les dio una idea y puso dentro de ellos un sueño y en esta estación Dios lo quiere a ellos educándose, formándose, entrenándose aprendiendo de otros siendo sumiso donde Dios lo puso pero ellos dicen no yo voy a sacar esto de dentro de mí y Dios dice si tú ahora te pones a empezar cosas para las que tú no estás listo vas a producir un aborto y el Señor viene aquí hoy a cancelar toda amenaza de aborto en contra del propósito ay Dios ay Dios ay Dios dile a tres personas dile no hay aborto aquí hoy dile mi bebé va a nacer cuando Dios dice ay alguien lo cree mientras tú esperas hay un Kairos siempre hay un Kairos en cada estación hay un Kairos pero no el que tú quieres el que Dios libera para cada estación tienes que aprender a detectar qué es lo que en el ahora tú puedes hacer para que cuando llegue el tiempo que tú esperas que Dios vaya a traer o venga a traer ya tú por haber aprovechado bien tu Kronos tú estés listo para ese Kairos que Dios va a abrir para ti te voy a poner algunos ejemplos si un cantante que tiene ministerio tiene llamado tiene dones dice es que yo quiero grabar un CD y mi Kairos es que alguien me diga vamos a grabarte ese es el Kairos que tú esperas pero dentro de tu Kronos hay otro Kairos que tú puedes ir aprovechando cuál es ese Kairos el de aprender a cantar bien a no desafinar a entonar mejor y sobre todo a llenarte de la unción que pudre yugos para que cuando Dios active ese otro Kairos que tú esperas no haya manera de que a ti no se te abran las puertas yo te quiero hoy decir que hay gente aquí que por no haber aprovechado bien su tiempo hasta aquí porque sólo se ha llevado de Kronos buscando el Kairos deseado no ha entendido que en cada Kronos hay un Kairos déjame decírtelo por la Biblia la Biblia dice que José fue preso porque Potifar literalmente lo mandó a la cárcel injustamente lo sabemos y para José quizás el Kairos de él era ver el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer con él llevarlo al gobierno que él iba a ser grande que sus hermanos y todo el mundo se iba a tener que someter a él ese es el Kairos del sueño del propósito eso es sin embargo en la cárcel él identificó su Kairos no el del gobierno porque todavía no había llegado ahí el de la estación déjame ayudarte a entender que hay algo en esta estación que tú no puedes desaprovechar que hay algo en esta estación que tú no puedes dejar de recibir que hay gente en esta estación con la que el Señor quiere que tú te conectes que hay oportunidades en esta estación que tú no puedes dejar de identificar porque si no las ves en el espíritu puede que no estés preparado para cuando llegue el tiempo que tú esperas que llegue o la oportunidad que tú esperas que se revele si José estando en la cárcel no tiene los ojos abiertos para ver su Cairo antes de llegar a lo que él espera no se da cuenta que hay gente ahí que lo necesitan por él tener los ojos abiertos viendo una necesidad que atrajo su don él pudo aprovechar su Kairos el de la cárcel y ese Kairos bien aprovechado en la cárcel le abrió paso a lo que él estaba esperando que se revelara más adelante si él no utiliza la estación de la manera apropiada no llega a la manifestación de la promesa Dios mío ayúdame hay gente que en la estación se está revelando no está aprovechando te estás revelando contra el sistema déjame quedarme aquí si José sabiendo que es inocente dice yo quiero una audiencia con el faraón porque le voy a hablar de mi inocencia Potifar siendo un oficial de él me llevó aquí siendo yo inocente José tuvo que echar a un lado el sentimentalismo porque una de las cosas que no te deja aprovechar tu Kairos es el sentimentalismo por eso al principio te dije que hay tiempo de llorar y hay tiempo de dejar de llorar hay gente que trajeron el luto pasado a la estación presente y por estar llorando el que se quedó atrás el que ya no está lo que me quitaron lo que dijeron de mí la oportunidad que no me dieron tú no estás entendiendo que en este tiempo ay Dios mío yo necesito yo necesito hablarle a la iglesia que esté esperando un tiempo de manifestación que todavía no ha visto escucha lo que dice el Señor si no me dejas atrás lo que quedó atrás no te vas a poder enfocar en lo que te estoy dando hoy voy a profetizar algo aquí que me pesa en el espíritu y hablo en buen término me gloria que sé que contiene cada estación de tu vida contiene oportunidades cada estación de tu vida contiene un respaldo de Dios para que tú camines en los pasos de esa estación cada estación de tu vida contiene provisión para esa estación te voy a decir algo la viuda entendió su kairos cuando no había aceite en la casa pastora que kairos el kairos de ya saber a quien iba a visitar ella dijo ok aquí no hay nada yo no tengo lo que necesito para pagarle al acreedor pero yo tengo una oportunidad kairos es saber identificar tu oportunidad saber echarle mano a lo tuyo en esa estación aceite no tenía según ella según ella no tenía no tenía como pagarle al acreedor pero tenía una conexión cuál era la conexión la del profeta Eliseo y ella dijo tengo un problema y si Dios me da un problema según cada gracia que él pone en la estación algo me da para anclar ese problema a lo que me da alguien sabe lo que es un ancla aquí cuando hay alguien enchivado por ahí usted sabe que hay cosas que conectan verdad hay como si fuera un como un garfio que conecta entonces el que tiene más fuerza ala al que se quedó atascado en ese caso ella dice yo no tengo como salir de este lío humanamente no pero hay algo que Dios me dejó y fue una conexión hay momentos donde Dios te va a dejar a ti una conexión y esa es la conexión de la gracia en medio de todo parecer que está perdido hay alguien que tiene una respuesta de Dios para ti pero si tú te pones a traer gente incorrecta tú vas a estar llenando los espacios de tu vida con gente que Dios no trajo y vas a quitarle el espacio a la gente que Dios si quiere que tú estés conectado con ellos imagínate a la viuda saliendo a buscar a las vecinas sin sentido solamente para decirle vecina a mis hijos se lo van a llevar yo no sé qué voy a hacer con este problema yo no sé cómo lo voy a resolver ella dijo déjame yo ir donde alguien que vea más que yo déjame yo ir donde alguien que me pueda decir que yo puedo hacer en este en este proceso que tengo donde quien tú va cuando las cosas se ponen difíciles en tu casa ve donde la gente que ve más que tú te va a dar a ti la razón cuando tú no la tienes no vaya donde gente que le da miedo decirte la verdad no vayas donde el que te va a decir que tú estás bien cuando tú estás mal búscate un profeta real que te haga ver lo que Dios quiere que tú veas y aunque tú todavía no lo hayas visto en esta noche yo creo que Dios alinea tus ojos para que tú veas la gente de valor que él te ha puesto cerca con la que tú debes conectar en esta estación dile al que te queda al lado entiende tu estación si esta mujer en vez de ir donde el que veía más que ella se pone a lamentar con otro tú no tienes que andar contando tu problema gente que te cojan pena busca gente que te ayude a ver ay Dios mío ayúdame busca gente que te ayude a ver tú tienes que oír Eliseo cuando le escucha le dice a ella dime que hay en tu casa que hay en tu casa Eliseo como ve más dice es que Dios no deja ningún crono sin Cairo él no está dudando de que ay ahora habrá algo en tu casa no, no es que habrá que hay porque yo conozco el Dios de los cronos y de los Cairo y ese Dios nunca deja un crono sin Cairo busca tu Cairo dentro de tu crono que hay siento a Dios que hay pastores que yo perdí el trabajo busca tu Cairo dentro de tu crono que hay que queda en tu casa con lo que Dios te va a sustentar mientras decide darte otro empleo o decide hacerte un empresario que hay que hay si ese aplauso es para Dios yo no sé no sé no sé no sé escúchame ay Dios mío ay Dios mío pastora mi papá mi mamá me dejaron murieron yo no me crié con ellos me abandonaron no me reconocieron busca tu Cairo dentro de tu cronos algún tío vecino amigo abuelo quien sea te agarró te crió ay Dios mío cuidó de ti Dios te puso en gracia aún con gente que no tiene ningún tipo de conexión sanguínea contigo y eso no se trata de ti se trata del Kairos dentro del cronos porque Dios cuida lo de él entendiendo que hay en mi estación déjame explicártelo mi vida el problema es que nosotros estamos tan enfocados en lo que va a venir más adelante que estamos perdiendo de vista lo que hay ahora y Dios te está diciendo identifica lo que hay ahora que es que tú no me está entendiendo iglesia dice el Señor es que hay cosas que yo quiero que tú le entiendas si tú preparas bien tu espíritu con las oportunidades que te estoy dando ahora cuando llegue la oportunidad que tú esperas porque yo te dije que te la voy a dar tú entonces vas a estar preparado porque supiste usar la de la estación porque ustedes están tristes dijo José vamos a interpretar por interpretar le llegó la oportunidad que le esperaba no tengo dinero pero tengo una conexión dijo la viuda por ir donde la conexión recibió la instrucción que necesitaba déjame explicarlo mejor a ver David no estaba dentro del ejército de Israel lealo quienes estaban eran sus hermanos David lo que estaba era matando oso y leones imagínese que David dijera ay a mí no me toman en cuenta para el ejército de Israel te voy a decir lo que va a pasar aunque a ti no te tomen en cuenta aunque no te tengan en la lista aunque haya gente creyendo que no que tú no vas que a ti no te van a dar el cargo ni te van a dar la oportunidad vengo a decirte algo si lo que estás haciendo lo estás haciendo dentro del tiempo en tu estación con la oportunidad que Dios te está dando desde donde tú estás ve con pasos firmes hacia donde quiera que Dios te esté diciendo que vayas no te dejes intimidar de nadie si no te tienen en la lista de un hombre dice el Señor yo te tengo en la lista mía no es que yo quiero hablar con la iglesia dile al que te queda al lado Dios quiere hablar contigo dile Dios quiere hablar contigo Dios quiere hablar contigo iglesia tú sabes algo David no se cogió pena y no andaba buscando gente que le cogiera pena vuelvo a decir no dejes que el sentimentalismo atropelle tu propósito aleluya donde está no tienes más hijos hay uno por ahí que está cuidando las ovejas llámalo llámalo porque hasta que ese no venga no nos vamos a sentar a comer aquí llámalo Isaí no lo llamó lo llamó Dios quien tú quieres que te llame a ti dime quién tú quieres que te quien tú quieres que te llame hay gente buscando llamadas de hombre tú no necesitas llamadas de hombre tú necesitas la llamada de Dios iglesia si ese es el aplauso dáselo mejor dáselo mejor ay Dios mío escúchame bien vemos en el capítulo 16 de primera de Samuel que llega Samuel a la casa de Isaí de Belén a ungir a David y en el capítulo 17 vemos a Isaí de Belén diciéndole a David que le vaya a llevar queso panes y mantequilla a sus hermanos con la unción del 16 tiene que cargar panes en el 17 es que no sé con quién estoy hablando aquí con la unción del 16 del capítulo anterior los mandan a cargar panes y es tan tremendo que dice aquí debe de haber un Cairo porque yo vengo de entrenarme y Dios no deja que nadie se entrene de balde déjame anunciarle a los 50 que entienden lo que Dios va a hacer en estos días que el entrenamiento que tienes no es de balde te entrenó Dios en lágrimas te entrenó Dios bajo guerra te entrenó Dios en proceso te entrenó Dios en soledad te entrenó no, 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 no si ese es el aplauso dáselo mejor ay Dios te entrenó te entrenó en rechazo te entrenó te entrenó en rechazo incluso muchos trataron de dañarte la reputación pero el Dios mío restaura reputación de hombres y mujeres que esperan en él el Dios mío no deja no deja que el diablo gane cuando se levanta en contra de ti él no deja que el diablo gane ay, ay, ay que Dios me ayude hay gente aquí que Dios la trajo a moverla mire es hoy tu movimiento es hoy tu movimiento se terminó el estancamiento para alguien aquí oh Dios mío oh Dios mío espérate hace poco nosotros viajamos a Punta Cana con las parejas de la iglesia y recuerdo que o fue en el viaje no recuerdo en uno de los viajes que hicimos aquí yo recuerdo Katherine que antes de llegar al destino nos paramos en el camino te acuerdas y ahí comimos algo usamos el baño bebimos agua y nos llevamos unas cositas para el camino fue así ese no era el destino esa era una parada espérate 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 en esa parada yo no me podía quedar ni el grupo tampoco porque esa no era el destino pero si no habíamos desayunado y necesitábamos pararnos ahí para poder tener energía para llegar bien al destino dame un segundo nosotros estábamos ay que queremos café queremos jugo queremos agua bueno parada usted sabe nos animamos un poquito que café que jugo parada y nos llevamos ya una energía para el cuerpo para la llegada al destino dice el señor no me le pase de largo a las paradas tú ni la viste dice el señor ya pasaste por cuatro paradas y por estar llorando con los mocos que me dejaron que se fueron que donde están dile al que te queda al lado se termina ese abuso hoy no es que tú me vas a ayudar búscate a tres a la recabasha dile a cuatro dile se termina se termina se termina que hay en la parada Dios mío si yo pudiera solamente decirte que es muy lindo venir aquí a soplo de vida y decir wow la iglesia no esto no fue así que un día yo me levanté y encontré una iglesia como esta paradas paradas estaciones cairos dentro de cada cronos escúchame David no está amargado mira los panes mira ahí la mantequilla queso llévale a tus hermanos los que están en el ejército los que son guerreros llévale a los guerreros porque tú tienes que honrar a los guerreros tú al final lo que hace que cuida la oveja y David perfecto lo que David no está vociferándole a nadie lo que está haciendo en el patio porque hay unos entrenamientos que se dan en el silencio por eso es que tú no puedes estar subestimando a la gente porque el que tú crees que no sabe tirar ni siquiera una lanza se va a volver arquero frente a tus propios ojos no vamos 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 escucha bien aquí hay gente escúchame que tú la ves muy tranquilito en el mundo espiritual tienen rango aquí hay gente que me dice el Señor que de verdad tienen rango porque el diablo creyó que después de todo lo que se inventó en contra de ti ya tú no ibas a estar aquí pero si tú eres un sobreviviente escuche bien lo que le voy a decir la diferencia entre David a ver la diferencia entre David y sus hermanos es que sus hermanos están siendo entrenados por un ejército pertenecen a un ejército terrenal David lo que está es usando un Kairos yo no estoy en ejército no me tienen en la nómina yo no estoy entre los líderes yo no estoy entre la gente que reconoce no yo solamente tengo un Kairos activo no era necesario que me pusieran en la lista era necesario que yo entendiera el Kairos porque hay gente en la lista que no entiende Kairos no es la lista que me salva no es la silla de adelante perdóname 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 siéntame allá en la última de la silla y te prometo que de ahí voy a saber usar el Kairos si hay gente aquí que se van con el reloj activo de Dios Dios mío escúcheme bien cuidado con negarse a hacer cosas que parecen insignificantes se me fueron cuidado con negarte a hacer lo insignificante porque dentro de lo aparentemente insignificante está envuelto parte de tu destino en Dios ay Dios mío escúchame escúchame oye como fue que se le abrió la puerta David mira la canasta y ve como un muchacho demandado algo a lo que mucha gente le hubiesen dicho pero tú no me viste la unción que a mí me era que tú no estabas aquí ah pero es que yo te tengo que decir lo que fue que me hicieron a mí ay mi amor a mí me ungieron dice David ¿dónde están los panes? ¿dónde está la mantequilla? ay Dios mío siento a mi padre cuidado con rechazar lo que tienes que abrazar y cuidado con abrazar lo que tienes que rechazar cuando David llega al campamento después de haber usado bien su estación aparentemente porque mira lo que pasa hay gente que está confundiendo estancamiento con estabilidad ay yo me siento estancado pero ¿y por qué tú te sientes tan estancado? porque yo no avanzo ¿qué es avance para ti? que te anden rodando como una bola de billar la gente de propósito no se mueve así da pasos firmes no saltos apresurados el que vaya demasiado rápido al espacio lo tuyo no es rápido lo tuyo es sólido y si usted lo cree ahí vamos ahí vamos iglesia vamos cuando David llega al campamento él no tiene por favor él no tiene mi amor el entrenamiento militar que tienen sus hermanos y con haber usado bien su estación él le fue suficiente para decir ¿y quién es ese filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones del Dios y después dice ¿y qué le van a dar al que venciere a ese incircunciso? y vienen los hermanos y le dicen ¿qué es lo que tú buscas aquí? vete a atender oveja lo que pasa es que tú crees que lo mío nada más tiene que atender tú crees mira como le dicen los hermanos cuando ven a David tú lo que tienes que ir atender las ovejas que dejaste por allá sola eso es lo tuyo y para eso es que tú das y David no se defiende dice pero tranquilo porque hay cosas que no se hablan se revelan para los hermanos de David él lo único que sabía era cuidar ovejas pero David conoce el entrenamiento que él compró en una estación entrenamiento comprado con dedicación ay si yo estuviera oyendo un mensaje así entrenamiento comprado a precio de no distraerme entrenamiento comprado a precio de saber de desechar lo bueno para ir detrás de lo mejor usted entendió eso el problema de nosotros no siempre es que ay lo bueno y lo malo no mi vida llega un momento donde contigo ya no es bueno y malo llega un tiempo donde tú te estás refinando tanto en el propósito que el diablo dice ya ahí con cosas malas no las saco con cosas malas no lo saco ahora lo que te va a poner es algo bueno igual es bueno lo único es que para ti no es lo correcto siento a mi padre siento a mi padre entonces aquí ya no es bueno y malo aquí es elegir entre lo bueno y lo que es mejor para ti es más te voy a decir algo hay muchísima gente que no entienden lo que Dios te está diciendo que hagas en este tiempo y no tienen que entenderlo y cuidado si tú te pones a buscar sugerencias de gente que no tiene data de tu destino si usted le va a dar a Dios ese aplauso déselo bien y dígale a su hermano te dije que te agarre que Dios te va a hablar en estos pocos minutos la diferencia de David y sus hermanos es que David aprovecha no coge esa anda diciéndole a los osos y los leones para donde que usted viene vengan que los voy a esperar la gente que se entrena en las estaciones no le huye a osos y a leones los enfrenta lo que pasa es que si tú le estás huyendo a los que te tienen que entrenar es que yo no sé con quien estoy no sé a quien hay gente que se van desde que ven un león por ahí viene recojan como tú te vas a entrenar así es más déjame decirte algo Dios ha liberado unos cuantos leones en tu trabajo y hay gente que prefiere mudarse de trabajo para no bregar con los leones aquí las piedras no son literales las de David aquí la piedra es la piedra del amor para ganarte al que está amargado aquí la piedra es la de la paciencia la del respeto para vencer el espíritu de rebeldía pero desde que tú ves algo que te está haciendo la guerra internamente o que viene a amenazar algo que tiene que ser quebrantado en ti tú le huyes dice el Señor ya no quiero que me le corra los desafíos que te estoy permitiendo enfrentar es que estoy mira 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 Dios mío siento a Dios escucha esto mira el desafío que tú tienes ahora y yo te voy a decir lo que Dios quiere darle muerte en ti número uno mira el desafío que tú tienes ahora y yo te voy a decir en lo que Dios te quiere entrenar para la próxima estación donde te va a llevar si David en vez de enfrentar leones y osos él le huye a eso le huye al entrenamiento si le huye al entrenamiento no está preparado para entrar en el Kairos siento a Dios siento a Dios mucho de lo que hoy el Señor me está permitiendo hacer lo aprendí cuando llegaba a lugares donde me invitaban a marquesinas sin piso a predicar recuerdo como ahora que en una ocasión me invitaron a los guandules y recuerdo que no era una iglesia como las iglesias que usted generalmente conoce era una marquesina piso de tierra no había piso y habían como dos bancos y había como once personas yo prediqué como si hubiese habido once mil número uno porque amo a Dios número dos porque respeto lo que hago y número tres porque yo quiero que todo el que Dios permite que reciba del don que Él me ha dado no reciba parcial sino todo lo que Dios me da en ese momento usted ve entonces cuántas personas fue que yo te dije que había más o menos once lo que yo no tenía una sola idea de que entre los once estaba el director de una emisora no sé si todavía funciona pero en ese tiempo era una emisora autoridad aquí y era Radio Revelación el director de Radio Revelación estaba ahí para ese tiempo y Él me dice tú tienes CD grabado sígueme tú tienes CD grabado en ese tiempo escúcheme bien no se usaba mucho ni que redes sociales yo te estoy hablando a ti hace como de unos 13 14 años hacia atrás pero ya yo tenía mis CDs preparados no para regalárselo a la gente ni decirle escuchen mi CD no sino porque estaba aprovechando mi Kairos dentro del Kronos aunque no era el Kairos que iba a venir más adelante en Sabana Perdida yo vengo de allá de Sabana Perdida de Sabana la gente que está en las redes Sabana Perdida está en la parte norte de la capital de aquí donde estamos y es una comunidad distinta diferente a la que ahora mismo está ubicada la iglesia y amo esa comunidad ahí estuvieron mis inicios y en Sabana Perdida mucha gente que me veía a mí gestionando organizar mi cosita mi CD sin tener programa de radio ni nada yo tenía mis cositas organizadas ya yo tenía apuntes para mi primer libro ya yo soñaba con algo pero no lo promovía porque decía yo voy a estar gestando este baby yo estoy gestando un baby aquí yo no sé pero Dios me está como dando una estación donde no hay radio no hay invitaciones internacionales pero yo voy a producir y no le voy a decir a nadie nada pero si me llaman y me preguntan él se acerca después del servicio y me dice una pregunta joven usted tiene algún CD que podamos poner en la emisora recuerdo como ahora que le entregué uno un CD y después que ese señor rodó ese CD por ahí hasta el día de hoy las invitaciones no han dejado de llegar para la gloria escúchame para la gloria de Dios para la gloria de Dios dame un segundo que ya yo estoy casi aterrizando esto hay gente que sueña demasiado y no paga precio por lo que quiere ver en Dios hace unos días yo espero no haberte ofendido y si te ofendí de verdad quiero que sepa que no debiste sentirte ofendido sino desafiado cuando te dije hace unos días déjate de estar soñando tanto y trabaja más y ora más por lo que tú quieres ver materializado dame un segundo quienes compran por el internet aquí usted dice que no compran usted todo la mayoría dígale a su hermano espérate vamos a ser sinceros quienes compran aquí por internet los que compran por internet seguro saben ya verdad vieron que hay una hay una hay un botón que dice wish list eso es lista de deseo listado de deseo donde tú poni ahí todo lo que tú deseas por ejemplo un juego de comedor que vale 4000 euros tú lo puedes pon ahí arma tu mundo ahí aleluya deseo yo deseo todo lo que usted desee póngalo ahí ahora bien mira la canasta de los deseos de la gente de soplo de vida el problema ahí puede usted durar años con esa canasta llena de deseos ahí no le cobran nada por desear no hay que pagar nada aleluya por eso es que todo el mundo desea dígame pastor Robert todo el mundo desea y mire se compran unas agendas al principio del año para anotar deseos que yo a mí me encanta que ustedes agarren la agenda que tenían en enero en diciembre para coherenciar cómo te fue pagando precio échame en la lista de los deseos cuánto vale esa falda 1500 euros deseo aleluya cuánto es la que tú te vas a comprar 15 dólares esa es la que yo puedo oh Dios mío entonces mira lo que pasa vamos a llevar esto a tu propósito ay yo deseo que Dios me use poderosamente como usa fulano de tal que cuando yo predique que la gloria de Dios en cual canasta la quiere echar dime en cual tú la quieres poner y yo te voy a decir si tú lo vas a hacer o no escúchame algo saca tu propósito de la lista de deseo ponla en la que tú tienes que pagar un precio no si vamos iglesia si ese es el aplauso ayúdame ayúdame dile a tu hermano deja de estar deseando tanto dile comienza a pagar el precio por lo que tú tienes que desarrollar en Dios tres horas de oración al día precio ay yo yo mira el problema ahí un libro por lo menos mensual precio hablar menos por el chat para leer más biblia precio dejar amigos que lo que quieren es mantenerme entretenido para buscar amigos que me lleven hacia mi destino precio donde está la gente que va a pagar el precio aquí en soplo de vida termino con esto siento a mi padre aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin Eclesiates 3.11 la conferencia se la voy a deber yo pensaba que iba a ser una conferencia sorry Eclesiates 3.11 todo lo hizo hermoso donde en su tiempo con esto yo termino todo lo hizo hermoso en su tiempo o sea que hay un tiempo en el que todo es hermoso pero es en su tiempo hay gente que dejan pasar el tiempo y le voy a decir algo aquí a esta iglesia cuando el diablo quiere destruir a alguien él no viene a destruir cosas él viene a destruir tiempo si destruye tu tiempo te destruye la vida te destruye el propósito tiempo una de las maneras entreteniéndote en cosas infructuosas distrayéndote en cosas sin sentido protege tu tiempo cuando una persona se está muriendo en su lecho de muerte no quiere más cosas no quiere más zapatos no quiere más programa no quiere más netflix tú sabes lo que quiere más tiempo de hecho la biblia menciona en el libro de segunda de reyes capítulo 20 verso 1 al 6 la historia de Ezequías a quien el profeta le dijo dice el señor que tú te vas que arregle tu casa que te vas oro Ezequías y Dios le dio a Ezequías Dios mío 15 años añadidos dice la biblia en el libro de Joel capítulo 2 verso 25 y yo voy a restaurar los años que se comió la oruga el saltón el revoltón la langosta años cuando el diablo te quiere destruir destruye tu tiempo cuando Dios decide bendecirte redime tu tiempo y yo voy a restaurar tú crees que redime cosas es que si te redime el tiempo y el sentido del tiempo en tu espíritu Dios mío tú vas a tener dominio sobre todas las cosas déjame decirte gloria a Dios gloria a Dios segunda de crónicas capítulo 12 dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que por causa del entendimiento que tenían para saber cuando el pueblo debía de salir y no salir ay santo ellos gobernaban sobre sus hermanos porque la gente que tiene sentido de tiempo es autoridad sobre los que no lo tienen saben cuando hacer y cuando no hacer cuando invertir cuando no invertir cuando hablar y cuando callar cuando oír y cuando no oír sentido del tiempo el sentido del tiempo te puede salvar la vida hay cosas que tú la quieres y no la puedes comprar ahora hay lugares donde tú quieras ir y no es el momento de tú ir ahora hay momentos para todo dice la Biblia tiempo y ocasión acontecen a todos ahora bien no dejes que se te pase el tiempo del Kairos en la estación para después solamente llevarte el don y el deseo por ejemplo si un señor aquí con respeto por favor mucho respeto a todos si un señor un caballero de 63 años se para y me dice a mí ahora mismo pastora yo quiero ser un gran jugador de béisbol porque mire yo tengo un swing con ese bate usted puede tener mire usted puede ser el mejor dando honrones tenemos un solo tema uno solo tenemos alguien me ayuda es uno solo que tenemos el factor tiempo mire perdóneme hay cosas para las que usted va a poder seguir siendo productivo en cada estación hay una productividad mire hay una productividad hasta en la ancianidad y le voy a decir cuál es la productividad de la ancianidad el ser consejero de los que vienen detrás de hecho la Biblia dice las ancianas que entrenen a las jóvenes para que sean buenas esposas léalo es decir que aún en la vejez como dice la Biblia vamos a estar fructíferos para Dios lo que pasa es que el fruto que damos cuando tenemos 15 hay lo que tienen 15 aquí jugando Nintendo el día entero va a llegar un tiempo hay santo que esa potencia y esa vigorosidad tú vas a decir wow yo la hubiese querido tener ahora la tienes ahora aprovecha la hora los que tienen 30 que aprovechen la vigorosidad de los 30 los que tienen 50 que aprovechen la de los 50 lo de los 60 de los 60 pero no quieras hacer cosas fuera del timing es el timing que es lo que Dios quiere que tú entiendas ahora el timing ay mira que si yo hubiese oído este mensaje hace 40 años no lo oíste hoy dile a tu vecino actualízate que lo oíste hoy si le va a dar al Señor el aplauso déselo bien escúcheme ay Padre gloria a Dios salmos 90 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría entonces finalmente yo quiero que usted anote ahí cuatro cosas sobre cómo usted o cuatro formas de usted poder entender su kairos dentro del cronos el de la estación para que cuando venga el de la promesa y la manifestación usted esté preparado mi alma adora a Dios ustedes se acuerdan que una vez yo le dije a ustedes que me tocó viajar a los Estados Unidos a cuidar una bebé por muchísimos meses como ocho meses se acuerdan yo le dije a ustedes que en ese tiempo yo no podía ir siempre a la iglesia porque solo me daban los fines de semanas libres y yo estaba interna en esa casa cuidando una bebé les voy a confesar algo yo me sentí estancada porque usted sacar una predicadora pastora y que para irse a trabajar a una casa encerrada durante ocho meses eso era casi mi muerte y en una yo me puse a orar y a buscar a Dios kairos dentro del cronos que no era el kairos de la agenda internacional de la predicadora no niñera ojalá que me entiendas yo dije perfecto la niña duerme muchísimas horas al día y a mí lo que me toca es cuidarla mientras ella duerme yo oro cuando comencé a orar en esa estación comenzaron unos niveles de revelación me leía un libro semanal y comencé a anotar mensaje mensaje sin tener púlpito para predicarlo cuando llegué al país luego de ese proceso de ocho meses yo tenía como cuarenta mensajes en una libreta y yo entonces prediqué todo lo que yo pude extraer del tiempo en el que aparentemente lo que había era estancamiento cuatro maneras para que tú aproveches tu kairos número uno necesitas discernimiento ese discernimiento a ti te va a hacer entender qué es lo que hay en esta estación para tu provecho Dios te va a abrir el entendimiento para eso y te vas a asombrar y lo quiero profetizar aquí hoy te vas a asombrar hay gente esperando que su solución le llegue de allá afuera cuando ya tú la tienes contigo pero todavía no la has visto entonces Dios te va a dar discernimiento tú sabes qué es lo que hace que tú tengas discernimiento quiere que te lo diga conectarte con Dios la conexión con Dios por medio de su santa palabra y a través de la oración mira en los ojos espirituales así que te los abre y tú comienzas a ver lo que en otro tiempo no veías diga conmigo discernimiento número dos además del discernimiento identifica la manera como Dios trata contigo cuál es la manera de Dios tratar contigo yo no te estoy hablando ahora de lo que hace Dios con todos nosotros la gente que tiene intimidad con Dios aquí sabe que hay unas maneras alguien le ha pasado que hay una manera que son como tuya y de Dios por ejemplo conmigo a mí me funciona demasiadísimo yo hacer unos ayunos que hago de 24 horas seis por ejemplo mañana yo voy para Panamá yo no me monto en ese avión yo no hasta que yo no haya arreglado un olivo en el mundo espiritual y cuál es el lío que tengo que mandar ángeles para allá a través de la búsqueda aquí porque yo voy a entrar a un territorio donde yo voy a llevar palabras ay yo voy porque yo mire hermano le voy a decir algo déjese de estar confiando en su nombre y póngase a confiar en el nombre que es sobre todo nombre a mí no me importan tus seguidores ni tu nombre esto no tiene que ver con nombre de usted ni mío esto tiene que ver con llenura de Dios y hay gente que está ciego que está pesado que siente que no está pasando nada nuevo con ellos porque no se está conectando no te estás conectando no mire le voy a decir algo aleluya una cosa es que Dios diga por ejemplo se terminó tu tiempo ya a otra cosa a que se termine tu tiempo por falta de diligencia por falta de cultivar tu viña entonces cada vez que tengo una cruzada cada vez que tengo un viaje siempre hacemos ayunos para irnos preparados yo pudiera igual comunicar el mensaje abran la Biblia vamos a hablar de que se yo que no es hablar no es hablar es impartir y no es impartirte tú es impartir aquel del cual tú te conectas porque ese es el que hace que la gente quede libre cuando tú hablas ese es el que hace que el yugo se pudra que la gloria de Dios se derrame si alguien le puede dar un aplauso a ese aleluya que se lo dé fuerte gloria a Dios con algunas personas Dios trabaja distinto en la palabra o le hace ver un sueño o le pone un sentir y Dios lo hace diferente con cada uno de nosotros identifica la forma como lo hace contigo tercero no dejes que tu Cairo se vea afectado por tu sentimentalismo repito José no pidió una audiencia con el faraón para decirle que Potifar era un injusto no yo no quiero audiencia con faraón yo quiero que faraón se entere de mí cuando llegue el tiempo de mi Kairos aun cuando él trató de manipular algo con el copero ustedes se acuerdan no se le dio sino que en el Cairo de Dios propuso en su propósito eterno que a él lo mandaran a buscar no para contar que Potifar usted se imagina José pero vamos a ver un ching esta película usted se imagina José que lo manden a buscar para que ministre su don yo voy a administrar el don pero déjame primero contarte que entre tus oficiales hay uno hay gente que está abortando las oportunidades con conexiones importantes hablando tontería si usted quiere aplauder si no no aplaudan no hable tontería hable de lo nuevo no hable de sus amarguras con gente que Dios le está permitiendo 15 minutos con ellos para que usted hable de cosas de gloria el que está allá arriba porque Dios lo tiene en lo que sea tú sabes algo tú vas a tener que tener comunicación efectiva con ellos no le lleves amargura a gente que está dentro de la gloria de Dios porque ellos lo que quieren es pasarte la gloria a ti no que tú le pases la amargura tuya a ellos se me fueron aleluya 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 vamos a hablar de sueño vamos a hablar de sueño vamos a hablar de interpretación interpretación y Potifar chao bye bye se quedó allá atrás en la otra estación déjate de estar hablando tanto de tus amarguras aprovecha tu Cairo no le vaya a contar a tu jefe los problemas que tú tienes con tu marido ay que bueno que me llamaron que es lo que me van a dar un ascenso pero antes de dármelo déjeme decirle porque que yo estoy así que tengo jera le digo que tengo una semana que no duermo mi marido señores pero no me dañes el Cairo con la amargura del Cronos alguien dice amén y finalmente cuatro no desaproveches el tiempo haz un plan de crecimiento aprovecha el tiempo tú sabes porque la gente se gradúa en la universidad pregúntame por qué porque tiene un programa estructurado que tiene que seguir y a medida que va pasando materia quienes hicieron como yo que yo le hacía un cotejo a cada materia quien me da todo el mundo nosotros eso era y uno se sentía como que la pasé ese es un programa estructurado de crecimiento mucha gente cuando termina ese programa estructurado de crecimiento se estanca pregúntame por qué porque ya no tienen una estructura que les trace la línea del crecimiento ya no la tienes de la universidad ahora trázala tú tú antes le dedicaba ¿cuántas horas a la universidad? ¿qué? 10 horas 12 horas a la universidad dedícale 8 a tu propósito y gradúate de gloria en tu propósito y gradúate suma cum laude en gloria ponte de pie ponte de pie y dígale a su hermano ahora mismo aprovecha el tiempo puedes pensar en este momento en los distractores de tu tiempo en que quizás en estos días vas a tener que ser intencional sacando de ti sacando de tu agenda sacando de tu círculo porque no pertenece al tiempo y a la estación que el Señor te ha dado contamos el cronos necesitamos identificar el kairos tiempo y ocasión acontecen a todos no es que Dios lo hace con aquel y con el otro no es que hay gente que tiene las mismas horas del día que tú tienes la misma pero está haciéndolo de otra manera está aprovechando tiempo no te sientas envidioso no te vuelvas rebelde no te sientas mal con lo que tú ves que Dios está haciendo con tu hermano con el que llegó ahorita dile a Dios que te ayude a aprovechar cada cronos para entender tu kairos dentro de cada cronos mira escucha años meses semanas días horas minutos segundos hay una oportunidad pequeñas cosas llevan a grandes cosas pequeñas cosas bien atendidas llevan a grandes cosas bien atendidas ay yo siento a mi padre recupera tu esencia abre los ojos espirituales dile al señor que lo haga por ti dile a Dios ábreme mis ojos espirituales para yo ver cuáles son las cosas que debo aprovechar en esta estación que son las cosas que debo aprovechar en esta estación y a veces hay una mala inversión de tus recursos en la estación y vas a tener que invertir en tu propósito y entender los pasos que Dios quiere que tú des hay gente que no está dando pasos en la estación porque tiene miedo a la inversión en su propósito y lo voy a explicar a veces para tú invertir en tu propósito Dios te va a mandar a dejar ciertas cosas que tú estás acomodado con ellas y es una inversión en el propósito dejarlas a un lado dejarlas atrás para echarle mano a lo que Dios te quiere dar a veces da miedo la instrucción que Dios te da yo recuerdo que en pandemia cuando nosotros tuvimos que cerrar la iglesia igual que muchas otras iglesias vamos a hacer algo de fondo chicos la iglesia soplo de vida pasó por un momento muy difícil en pandemia igual que todas o la mayoría de iglesias y resulta que los dueños de este local no quisieron rebajarle nada a la renta nada, nada, nada y se nos cumplieron tres meses si nosotros decíamos Dios ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Señor es tu iglesia ¿y qué vamos a hacer? Padre Dios súplenos y yo recuerdo que para ese tiempo yo estaba ahorrando para comprar mi casa porque yo no tenía estaba recién casada con mi esposo y tenía algo ahí en la cuenta que me había costado ahorrar por mucho tiempo exactamente como por cuatro años de ahorro y tenía todavía no me daba para comprar la casa y lloré y le dije Dios ¿cómo hago para pagar la renta de tu iglesia? y Dios me dice pero saca lo que tú tienes para tu casa y paga la mía y yo no lo dudé el problema a veces que nosotros estamos agarrando cosas de nosotros demasiado fuerte y te voy a decir algo Dios no necesita mi dinero ni el tuyo Dios cada cosa cuando Dios te dice a ti quiero más de tu tiempo prepárate que vas a ver a Dios redimiendo el tiempo tuyo es así que el obra cuando Dios te dice dame algo de lo tuyo es porque exactamente lo que te está pidiendo eso es lo que te va a redimir la historia no puede ser muy larga solo para que usted no se quede sin el detalle le voy a decir que pagamos los tres meses de renta aquí en tiempo de pandemia y nos quedó un residuo y con el residuo si mi esposo estuviera ahí lo certificaría dijimos como la gente ahora no tiene trabajo y no sale a trabajar ni puede andar en la calle el toque de queda era las tres de la tarde aquí en la capital dijimos ok nos quedó un residuo en la cuenta vamos a ir al supermercado y vamos a llevarle a cien familias alimento para que no pasen hambre en estos días vamos a hacer Dios lo quiere vamos a darle a Dios lo que el pide hicimos eso y lo demás fue historia hoy en día soplo de vida hasta este punto ha llevado más de 160 mil raciones a la calle más de 160 mil raciones a la calle Dios mío escúcheme 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 ya no sale de mí nada más yo aporto mi esposo aporta la casa pastoral aporta pero hay mucha gente que aportan para que esa obra se haga allá afuera con quien comenzó Dios con una que andaba buscando a la que le dijo tú me crees si yo te creo que es lo que tú quieres hacer un ministerio que vaya a llevar comida a la calle ok vamos a ver que tanto tú lo quieres sácala de la canasta del deseo y paga el precio ¿cuál es el precio? que tú te quedes sin ni uno porque tú lo quieres ¿cuál es el precio de tu unción? que tú duermas menos tú lo quieres Dios mío yo siento a Dios aquí y hay un rompimiento aquí me dice el espíritu comience a orar comience a orar por eso que usted quiere que se rompa aquí hoy comience a orar porque todo lo que te quiere estancar tiene que quebrantarse hoy aquí yo profetizo que va a haber testimonios yo profetizo que va a haber testimonios a la Shehaka Tamá gente que se quedaba dormida orando desde hoy viene una unción nueva una unción nueva Shehaka ahí una unción nueva Dios mío hay pelea 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 ese milagro pelea ese nuevo nivel pelea vamos hay una canción que dice pero tú hablaste adórale pero tú hablaste y en ti confiaré y aunque vea lo contrario yo llegaré yo venceré los grandes gigantes yo le vivaré porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste yo caminé yo caminé estancamiento heredado estancamiento heredado espíritus sacajama ancestrales que oprimen y atan las vidas fuera de los cuerpos fuera de los cuerpos demonios fuera de los cuerpos ahora fuera de los cuerpos ahora fuera de los cuerpos ahora fuera suhaka fuera de los hay gente quedando libre aquí la gloria de Dios está rabasha moviendo en esta noche La gente que llegó enferma Que se va Se va libre Que levante la mano Todo el que necesita un milagro ahora Levanta la mano Y recibe tu milagro Levanta la mano y recibe tu milagro Levanta la mano Y recibe tu milagro Levanta la mano y recibe el milagro Desaparecen las hernias Desaparecen los tumores Desaparecen Desaparecen Se enderezan los huesos en esta noche Se va Todo letargo Todo cansancio Todo lo que obrime Todo lo que daña Sanidad 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 Tú no le vas a dañar el Cairo Dios diablo No se lo vas a dañar Dios la preservó Para este tiempo Dios la preservó Para este tiempo Gracias Dios Ay Dios mío Yo caminé Que fuerte Dígalo conmigo Pero tú hablaste Y yo caminé Tú me dijiste Que yo llegaré Pero tú hablaste En ti En ti confiaré En ti confiaré Aunque vea lo que crea Dios Yo llegaré Yo venceré Dios mío Y yo Dios mío Wow 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 Que gloria Que presencia Que presencia Que presencia Gracias Señor Habrá una vida Hoy aquí Que quiere a Jesús Habrá una vida Que quiere a Cristo Hay una mujer Que está temblando Ahora aquí El Señor te tiene Bajo un toque Muy especial De su Santo Espíritu Y está bien Llegaste al lugar Correcto Ese espíritu De orfandad Que venías A Ese espíritu De orfandad Te suelta Hoy aquí Tú te vas libre Suéltala Depresión Suéltala Orfandad Sales Del corazón De esa mujer Señor llena Su vacío Ahora Señor llena El vacío De esa mujer Ahora Señor llena El vacío De esa mujer Sana las heridas Del corazón De ella Ahora Mira todo lo que Ha tenido que pasar Dios Pero tú has estado Ahí con ella Ayudándola En cada estación En cada estación En cada estación En este día Dios está llamando La gente Que quiere entregarle La vida a él ¿Dónde está la gente Que levanta su mano Y dice No quiero desaprovechar Mi vida Fuera de Dios Quiero entregarle Mi vida a Dios La gente Que está levantando Su manita Que pase aquí Rápidamente Corriendo Ven Corriendo Ven Yo sé que estamos Un poco estrechos Ven corriendo Ven corriendo Dile al que te queda Al lado Dile dame un momento Es que Dios Me está llamando Dile que esa palabra Es para mí Es que fue a mí Que Dios me habló Yo no puedo seguir Desaprovechando mi vida Hay un Kairos Acabas Hay un Kairos ¿Quién más? Wow Que difícil es Uno terminar algo así Donde hay una presencia Tan tremenda Mire Denme un segundo chicos Dios me dijo Yesenia En los días que faltan Dile a mi iglesia Que voy a completar La gracia que tengo Destinada para este año Para ellos Para ellos Los que no han visto Que tiene fecha De este año Lo van a ver El altar sigue abierto Hay gente aquí Que todavía falta Por pasar Gente que se Apartó de Dios En un momento determinado Este es el día Para que tú vuelvas Al altar Ven rápidamente Mira No dejes que el diablo Te robe este Kairos Este es un Kairos Este llamado es un Kairos Esto no es un Kronos Esto es un tiempo oportuno Que tú tienes que echarle mano Es tu momento Es tu momento Siento a mi Padre Es tu momento Hombres atados Que Dios los trajo hoy aquí Para hacerlos libres Pasen hoy Este es el momento El Señor te está haciendo un llamado Y te está diciendo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Yo sé los planes Que tengo contigo Son planes de bien Y no de mal Para darte un buen fin Y una esperanza Dice el Señor Ven a mí Ven a mí Dice Dios ¿Quién más? ¿Quién más? Si hay alguien En las redes sociales Que quiere hoy Entregarle su corazón A Jesús Puedes ahí donde estás Repetir con nosotros Esta oración Y voy a contar Hasta tres Porque yo sé Que hay un caballero Que está tocado por Dios Y el Señor Lo está llamando ¿Dónde estás? El altar está abierto Corre aquí Corre aquí Cuento uno Cuento uno ¿Dónde estás? Me dice Dios Que hay gente orando Por tu vida Me dice Dios Que eres la respuesta A la oración de alguien Que tú llegaras aquí Fue una bendición Fue el Señor El que te trajo Dale la gloria Iglesia Dale la gloria Dale la gloria Dale la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Dígalo Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo caminé Amén Repita conmigo Esta oración Señor Jesús En esta noche Te reconozco Como mi único Y suficiente salvador Perdona mis pecados Y hazme libre Dígalo Hazme libre De todo lo que me ata Desde hoy Renuncio A todo lo que no es tuyo Y me dedico Y me dedico A servirte Purifícame Santifícame Libértame Cámbiame Transformame Y úsame Para la gloria tuya Prepárame Para yo estar listo Para cuando tú vengas Por mí O para cuando yo parta Contigo En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor toca A estas vidas Todo espíritu inmundo Ahora Lo echo fuera De estos cuerpos Caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo me olvidé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo me olvidé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo me olvidé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo me olvidé, porque tú hablaste, porque tú hablaste. Yo me olvidé, 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 porque tú hablaste. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Porque tú hablaste, porque tú hablaste. Señor, perdóname, si hasta aquí no he sabido aprovechar mi tiempo. Desde hoy me dedico a vivir de manera productiva para la gloria de tu nombre. La iglesia que espera Cristo dice, amén. Dios te bendiga, pueblo.